Bueno, hoy casi no llegas a la reunión, ¿qué pasó? Bueno, he tenido problemas, he tenido un ataque de ano. Explícate, ¿un ataque de ano? Sí, un ataque de ano es cuando te contaminan, por ejemplo, tú vas al bar, tomas un corte, y te han puesto, no sé, una pastilla rara, vale, perdón, voy a apagar la radio. Sí, sí, la apaga el oso. Y resulta que me han puesto algo raro en el bar, en el café, y me ha cogido un ataque de ano. El ataque de ano consiste en que no dejas de cagar. ¿Es contagioso? No, solo se te ponen una pastilla, a mí me han puesto esta mañana una, y no he parado. ¿En qué entonces fue? ¿En Badalona? En el rincón del artista. ¿Estás denunciando al rincón del artista? No, bueno, yo lo que digo es que no tenía cagaderas, mi ataque de ano. ¿Y qué tomaste, un café con leche? Un cortado, como ahora. ¿Y cagadera, cagadera? Ya no paré de cagar. ¿Cuántos kilos ha bajado? Bastantes. ¿Seis o siete, no? Unos ocho kilos. Ocho kilos, sí. Bueno, muy bien.